Hola chicos, ¿cómo están? Soy la Nis de Comunicación, la profesora Nelly Guamaní López. Espero que estén muy bien. El día de hoy, chicos, tenemos una clase de repaso sobre todos los temas que hemos avanzado durante esta semana. Bueno, comenzamos con el primero, que es el folleto turístico. ¿Sobre qué trataba? ¿Qué es el folleto turístico? Es una publicación impresa de hasta 50 páginas que se distribuye por lo general gratuitamente. Con finalidad, informativa o publicitaria de un destino, documento, hotel, etc. De manera muy concisa y breve. Usualmente se presenta de manera de díptico, tríptico o similares para garantizar su portabilidad. Aquí tenemos una imagen de esto, de un folleto turístico, que nos va a ayudar mucho a reconocerlo. Partes de un folleto turístico. Primero, el diseño. El diseño es la diagramación o disposición de las imágenes, gráficos, textos y contiene el brochure. En la primera impresión que la audiencia tiene del producto o servicio promocionada. Por esto, este elemento es tan importante. O sea, en el folleto turístico siempre vamos a anotar lo que es el diseño, las imágenes, los dibujos. Los títulos externos, que son los que están en la portada de folleto. Todos estos contienen los temas generales del documento y deben ser clavos específicos. Deben estar bien destacados para que llamen la atención y atraigan inmediatamente al usuario. Aquí vemos un diseño, perdón, un folleto. Vemos que tiene el diseño, parece un díptico o tríptico. Tiene lo que son las imágenes, disposición de gráficos, contenido, títulos externos. Muy bien, continuamos. Otra parte también del folleto son los subtítulos. Estos representan a los subtemas que contiene el tema general. Están dentro del folleto y dividen el tema en varios bloques. También tenemos el texto. Estos son los contenidos de los bloques correspondientes a los subtítulos y detallan la información que el lector necesita tener acerca del tema tratado en el folleto. La redacción es un elemento de gran importancia en este elemento, puesto que el estilo, la escritura debe ser fresco y atractivo para captar la tradición del usuario. Las imágenes. Son todas las imágenes y gráficas que hay en el texto. Estas imágenes deben estar relacionadas con el tema general, puesto que son la representación gráfica de este. En este sentido, son una gran herramienta para atraer al lector rápidamente. Información de contacto. Probablemente la información de contacto es la parte más importante del folleto, ya que a través de ella una persona interesada en lo que se ofrece podrá contactar a los autores del folleto. Logotipo de cierre. No es imprescindible, pero suele dar una información agradable, incluir el logotipo de la empresa quien promocione el folleto. Esto le recuerda al lector quién es el que ofrece el servicio, así como muestra el sentido de la identidad de la corporación. Ahí podemos observar. ¿Ya? Recuerda que hemos hecho un folleto. Nosotros mandamos a hacer un folleto acerca de qué? De un atractivo turístico del Perú. Y recuerda sus partes. Lo que es el diseño. Otra que es los títulos externos, que son los que más resaltan. Los subtítulos, que es, bueno, subdividen los títulos externos. También el texto, obviamente, tiene que ser corto, conciso. Las imágenes, que son lo más atractivo de los folletos. La información de contacto. Y el logotipo de cierre es imprescindible. No es necesario a veces en ocasiones, pero sí es bueno tenerlo en cuenta. Muy bien, otro tema que hemos avanzado es acerca de los relatos de costumbres. ¿Qué son? Su relato que permite dar a conocer una tradición propia de un lugar o comunidad con información relativa al tiempo, personajes, acciones y motivos. Muy bien, relatos, cuentos, costumbres. La estructura de un relato de costumbres son el marco narrativo, que es situar la narración en el espacio y en el tiempo. Aquí se expone la situación inicial y se presentan los personajes. Es como el inicio. Después tenemos el relato. Es la narración detallada de los hechos o acontecimientos de costumbres o tradición, que viene a ser como el desarrollo. Y por último, el cierre, que viene a ser como el desenlace, comentario, que concluye el relato. ¿Ya? Recuerda siempre esto. Contar un relato de costumbre o hacer un relato de costumbre siempre debe tener en cuenta ¿qué cosa? Que debe ser una narración de un acontecimiento de la costumbre o tradición. Ya como, por ejemplo, aquí tenemos la tradición de celebrar Navidad en Diciembre. Esa es una tradición. También tenemos la tradición o costumbre de comer pescado en Semana Santa. Muy bien. Otro tema también que hemos hablado o hemos realizado ha sido acerca del predicado. ¿Qué es el predicado? Es lo que se dice del sujeto. Generalmente es una construcción verbal cuando el núcleo del mismo es un verbo que señala la acción que realiza el sujeto. Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, una oración. Manuel compró una galleta. Entonces tenemos que encontrar dentro de una oración. Ya te dije, primero se encontrará el verbo. Así que busquemos al verbo. ¿Cuál será? Compró. Se llama verbo. ¿Y quién compró la galleta o una galleta? Manuel será el sujeto. Y lo que me sobra o explicar qué hace Manuel se llamará predicado. Muy bien. Por ejemplo, acá dice. Señala la acción que realiza el sujeto. ¿Qué hace el sujeto? O sea, ¿qué hace Manuel? Compró una galleta, será el predicado. Chicos, ¿qué más hemos hecho? Partes del predicado. A ver, habíamos mencionado que una de las partes y la más principal es el núcleo del predicado. ¿Qué es la parte? Acá mismo lo dicen. Principal siempre será el verbo. Por ejemplo, el castor toca el violín. Verbo toca. También se le llama núcleo del predicado. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a buscar todo. Ojo, el verbo es prácticamente la pieza principal para analizar una oración. Por ejemplo, ¿quién toca el violín? El castor será el sujeto. Y todo lo que sobra debería ser predicado. Pero vamos a confirmar con esta pregunta. ¿Qué se dice del castor? A ver, el castor. ¿Qué se dice del castor? ¿Qué hace el castor? Toca el violín. Todo esto será entonces predicado. Ahora veamos otra parte del predicado, que es el objeto directo, el cual nos indica a la persona, animal o objeto sobre quién recae la acción del verbo. Aparece solo en el predicado verbal. Identificación del objeto directo. Para ello, vamos a tener un ejemplo. Carlos estudia la lección. Para identificar en esta oración el objeto directo tendríamos que hacer dos tipos. Por ejemplo, sustituyendo el objeto directo por el término lo, la, los y las, que son pronombres. Por ejemplo, para ello, nosotros debemos saber, encontrar al sujeto y al verbo. El objeto directo reemplazado por estos pronombres debe estar entre el sujeto y el verbo. Por ejemplo, Carlos la estudia. ¿Qué estudia, Carlos? La lección. Ah, ya. O también podemos encontrar el objeto directo haciendo la pregunta ¿qué más verbo? Por ejemplo, ¿qué estudia la lección? Y así encontramos el objeto directo. Otra parte del predicado también es el objeto indirecto. Complementa al verbo e indica a quién está destinada la acción de este. Ejemplo, Ignacio prestó un libro a Ignacio. Ignacio prestó un libro a Ignacio. Muy bien, entonces si damos cuenta, el término a Ignacio utiliza, utiliza sí, utiliza un enlace que es la a y esto nos va a permitir identificar el objeto indirecto. Para reconocer el objeto directo en la oración se puede sustituir también por los pronombres le y les. Por ejemplo, le prestó. El objeto indirecto reemplazado por le y les debe estar entre el sujeto y el verbo. Va siempre presidiendo de una preposición. Tenlo claro, recuerda eso. Siempre va a haber una palabra de enlace que nos permite identificar el objeto indirecto, que es la a o para. Ejemplo, el cartero ha traído una carta para ti. Para ti, este para nos va a indicar que es objeto indirecto. El profesor entregó el diploma a los alumnos. A nos va a ayudar a identificar el objeto indirecto. Recuerda siempre que en una oración tienes que encontrar primero, ¿qué cosa? El verbo. Muy bien, ahora nos va a tocar hacer ejercicios. Realiza el análisis del predicado. Comenzamos. Los regalos incluían sorpresas para todos. Primero el verbo, ¿cuál es? Incluían. Se llama verbo o núcleo del predicado. ¿Qué incluían los regalos? Será el sujeto y todo lo que nos sobra será predicado. Ahora, ya estamos en el predicado, encontramos al objeto directo. ¿Qué más verbo? ¿Qué incluían? Sorpresa será objeto directo. Para encontrar el objeto indirecto, tengo que reconocer primero el enlace para y decir, ¿para quién? Para todos será objeto indirecto. Nosotros compramos dulce para los niños. Verbo, compramos. Será núcleo del predicado. ¿Quiénes van a comprar? Nosotros será sujeto y todo lo que me sobra será predicado. Dentro del predicado que compramos, dulce será objeto directo. Para los niños, estoy indicando a quién lo voy a dar. Será objeto indirecto. Yo escribo una carta para mi hermano. Verbo, escribo. Será núcleo del predicado. ¿Quién está escribiendo? Yo será el sujeto y todo lo que me queda será predicado. Ahora haciendo las preguntas para encontrar objeto directo. ¿Qué escribo? Una carta será objeto directo. ¿Para quién voy a escribir? Para mi hermano, objeto indirecto. Luis trae los documentos para el cliente. Verbo, trae núcleo del predicado. ¿De quién estoy hablando? De Luis será el sujeto y todo lo que me sobra será predicado. Objeto directo. ¿Qué más verbo? ¿Qué trae? Los documentos, objeto directo. ¿Para quién es o para quién? Para el cliente será objeto indirecto. Recuerda estas preguntas. Para encontrar el objeto directo, esquema, verbo, más sujeto. Objeto indirecto, a quién más verbo o para quién más verbo. Bueno chicos, aquí te voy a dejar un par de ejercicios más para que puedas desarrollar. Comenzamos. Primera. Marca la oración que tiene el objeto directo correctamente subrayado. Recuerda que para encontrar el objeto directo, tenemos que hacer la pregunta, ¿qué más verbo? Luis vende. ¿Vende es objeto directo? Vamos a encontrar el verbo. Ah, vende es el verbo. Entonces, este no puede ser. Yo comí los chocolates. El verbo es comí. ¿Qué comí? Los o los chocolates. Está mal entonces. La mujer escribió la carta. Verbo escribió. No es objeto directo. El verbo no puede ser objeto directo. Los albañiles cargan los ladrillos. Verbo carga. ¿Qué cargan los albañiles? Los ladrillos. Este es el objeto directo. Vamos a ver si la última también está correcta. El abogado contó la historia. ¿Cuál es el verbo? Contó. No, no puede ser. Entonces, la respuesta correcta es los albañiles cargan los ladrillos. Recuerden porque esto va a venir en el examen. Marca la opción que presenta el objeto indirecto. Yo perdí mi celular. Nuestra vecina vende tamales. Los soldados abandonaron sus armas. Julio, Julito compró zanahorias para su conejo. ¿Cuál de estas cuatro oraciones presenta objeto indirecto? A ver, recuerda que para el objeto indirecto tenemos que encontrar para más verbo. A ver, perdí. Para perdí, no hay. Nuestra vecina vende tamales. Verbo es vende. ¿Para quién vende? No hay. Los soldados abandonaron sus armas. Verbo abandonaron. ¿Para quién abandonaron? No hay. Julito compra zanahorias para su conejo. Verbo compra. ¿Para quién compra zanahorias? Para su conejo. Muy bien. Aquí hemos encontrado el objeto indirecto. ¿Cuál es la opción D? Chicos, solamente me queda decirles gracias por haberme escuchado. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima clase. Que tengan un excelente día. Chao. 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 Chao.